Alto ahí, tengo algo muy importante que decirte. Estamos en una situación muy compleja y difícil en Nicaragua, producto de una estrategia muy bien planeada y maquiavélica del Frente San Ministro. Ellos quieren provocarnos a violencia, implementando todos los mecanismos de represión que tienen en sus manos, para obtener impunidad principalmente y para obtener un margen de actuación y luego justificarlo con lo que ellos van a llamar la violencia del otro lado. Nosotros no debemos decaer en eso, debemos mantenernos firmes en los principios de lucha cívica no violenta que empezamos en abril de 2018 y tener la fe y la convicción en Dios que vamos a obtener justicia y democracia plena. Dar la otra mejilla, es decir, no hacer lo que ellos quieren que hagamos. Si ellos irrespetan, nosotros respetemos. Si ellos violentan los derechos humanos, nosotros respetemos los derechos humanos. Quiero darles un pequeño testimonio personal de algo muy bonito que Dios hizo en mi vida. Él me dio paciencia, me ayudó a mantenerme sereno frente a una situación muy adversa. El 11 de julio de 2018 en la Ciudad de León llegaron turbas a atacarnos. Estábamos en una reunión con estudiantes y Félix Maradiaga. Y nos atacaron, nos querían hacer caer en tentación, provocarnos a violencia para ellos justificar el asesinato que querían cometer con nosotros. Querían matarnos, querían destruirnos, pero no pudieron porque no caímos en provocaciones. Así que nosotros salimos de León bajo la gracia del Señor. Si bien es cierto, Félix fue brutalmente agredido, pero está todavía vivo y dando siempre el mismo discurso. No caigan en tentación. Y eso les vengo a decir hoy. Proverbio 16.32 Más vale la paciencia que la violencia. Más vale dominarse a sí mismo que dominar ciudades. Así que nosotros sigamos firmes, dignos y con paciencia. Que el Señor nos va a ayudar. Muchas gracias.